muy buenas chicos qué tal bienvenidos a todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast la cueva del prehistórico como ya sabéis estamos aquí de nuevo en otro episodio más ya sabemos que cada lunes como os traigo ya de costumbre vale como os traigo ya de costumbre pues estamos aquí en otro episodio más de noticias sobre videojuegos noticias un poquito en general de deporte ya sabéis y bueno espero como siempre que estéis muy bien estoy muy contentos muy felices que por cierto os tengo que enseñar una cosita que vais a ver aquí atrás que mira 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 que potencia en potencia para tu carro potencia para jugar lo que vive no se ve no se aprecia porque es de día no se aprecia porque es de día y entra una luz terriblemente grande desde arriba y no vas a ver la luz pero se ilumina vale se ilumina y queda súper bonito súper guay eso por la noche lo pondremos cuando esté haciendo directo pero bueno chicos como estáis espero que estéis muy bien yo vuelvo al trabajo el lunes y qué mejor que escuchar un pedazo de boca de la cueva del prehistórico no hoy empezamos bastante fuerte tenemos bastante noticias interesantes de todo tipo que la verdad me esperaba mucho menos noticias pero es que han pasado muchas cositas vale han pasado muchísimas cositas así que bueno pasamos obviamente ya al apartado de juegos olímpicos vale juego olímpico ahora estáis viendo por aquí los juegos olímpicos que por cierto también he mejorado las cámaras no es que me haya comprado una sino como soy retrasado mental pues le he puesto la resolución que debería tener la cámara yo tenía puesto la resolución de la cámara en plan default de fábrica modo fábrica y me da cuenta de los tiempos y que ahora se ve súper bien mi habitación y bueno tengo que ponerle más cositas pero bueno lo dicho los juegos olímpicos vale ahora mismo están jugando yo cogí contra calitos alcanar que por cierto va perdiendo el crédito al canal hay hay que mejorar en el calito que tenemos que llevarnos esa medallita la verdad y nada lo dicho o bien me habíamos mostrar un poquito la medalla de otro día estuvo súper interesante y la china se pone como primera posición con 18 medias de oro 14 de plata 9 de bronce vale y luego eeuu se ponen con 14 de oro 25 de plata 24 de bronce vale por cierto ahora después voy a hacer directo vale lo estoy haciendo ahora temprano porque luego me coge el toro y he tenido problemas con el spotify de que no me inicia la sesión en spotify tal y cual y los cheques puta mierda esta vale pero bueno lo dicho y nada y tercera francia vale la servidora de los juegos olímpicos 12 de oro 14 de plata 16 de bronce pasamos después a australia la cuarta y la 25 españa con solamente una de oro una de plata y 5 de bronce vale hemos bajado pues estábamos el 22 la semana pasada que lo vi y ahora hemos terminado la 25 pero bueno que le vamos a hacer vale pasamos nada este fin de semana estamos hoy a domingo 4 de agosto pasamos a de que bueno pues este fin de semana este sábado teníamos la ufc vale la en abu dhabi y bueno pues parece ser que yo el árbol que el único combate que he visto porque es el que más me interesaba fue el que inició la estelar de la ufc y nada pues parece ser que bueno aparte que hizo un combate a su el tío porque estuve viendo el combate entero estuve en una documento vale pongo en situación estaba ayer sábado en una barbacoa y yo sabía que la nueva noche empezaba ahora española empezaba la ufc en abu dhabi vale digo sabía que también que iban a bueno que iba a empezar la estelar iba a empezar a este hombre yo el árbol iba a empezar la estelar de abu dhabi y todo el mundo la barbacoa y tal igual me coge un momento el móvil a casi a menos 5 y ya empezó la pelea la vi con batazo la verdad totalmente los tres asaltos súper merecido de victoria y nada al final pues se lleva el bono por la actuación de la noche eleva a 21 sus finalizaciones en combates oficiales y nada 50.000 para abajo que se lleva para la muchaca y ahí teniendo en directo como le hace el caos vale con esos tremendos rodillas o que le entran totalmente en la cara y al final nada en el suelo empezó a machatear un poquito y nada ya el árbitro el referí pues se paró y se lleva la victoria el español de si no me acuerdo de la coruña o de país del país vasco navarra no me acuerdo o de oviedo no me acuerdo de donde este hombre pero creo que sí que de oviedo o por ahí del norte de españa es vale sin que nada mis felices sesiones a yo es la verdad un pedazo de combate después también este este ufc tuvo también otro otro combate muy bueno vale que fue chamo contra su nombre el que tiene el que tiene la raya escribido roja que parece gratos tío no me acuerdo cómo se llama este hombre ahí se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado totalmente charles no charles oliveria no como se llama tío no me acuerdo no me acuerdo pero ese fue otro combatazo la verdad increíble el combate así que nada pasamos al siguiente y es que ya es oficial y lieto apurio pelará contra holloway el 26 de octubre en abu davi así que chavales ponerse la fecha apuntada 26 de octubre vale nada topuria contra holloway el 26 de octubre en abu davi y encima lo importante de esto que siendo abu davi vamos a tener un buen horario vale aquí en españa vale porque seguramente peleará sobre las 10 de la noche o 10 y media 11 de la noche dependiendo qué velocidad tengan los combates o no lo podremos ver perfectísimamente así que nada fecha apuntada del tirón y nada una más noticia para este hombre que nunca para de me lian la pala y es que con el magrego multado con 5.000 euros y dos años de retirada de carne por delitos de tráfico vale el grande estrella estrellada más y la mitad fue incriminada e incriminado por una serie de atroces incidentes de conducción peligrosas en un dictamino a este mismo continuar de dublín el controvertido luchado también recibió una pena de cárcel de cinco meses si bien no tendrá que cumplir a menos que él reciba en los próximos dos años vale con la madre de seguridad declaró culpable de un cargo de conducción peligrosa y otro de conducción imprudente en un incidente ocurrido el 22 de marzo de 2022 vale y en un suburbio de las afueras de dublín durante el juicio la posición demostró que el deportista se saltó un semáforo en rojo atravesó el tráfico de coche a gran velocidad y estuvo a punto de colisionar con otro vehículo al tratar de incorporarse a una autopista magrego que tenía varias condenas por elito de tráfico fue detenido y llevado a una comisaría el tiempo que la policía demorizó el vehículo valorada en más de 170 mil euros al leer hoy la sentencia del juez david mackhout describió sus actos como una serie de atroces incidentes de conducción peligrosa al volante de su lujoso vele y contiene el gt este hombre nada más que hace liarla y liarla y liarla tío este tío me da mucha pena porque el pavo este se fue de su prime de su de su carrera de su proyección de su visión de su camino y nada que consiguió triunfos dinero fama ya dejó pues mira va a jugar bueno va a luchar y no sé por qué yo no voy a luchar la verdad así que nada pasamos a la siguiente noticia y es que vamos a hablar un poquito de mercado vale este fin de semana bueno este fin de semana no esta semana ha sido brutal para los mercados en general sobre todo para eeuu vale el ibex se firma otro día para el olvido pierde un 4 con 4 por ciento y cierra superior semana de 2023 el nike y vale la bolsa japonesa por si no sabéis ha hundido cerca del 6% de ganancia y los selectivos americanos vuelven a caer vale y es que ha sido increíble tío de verdad ha sido una atrocidad todo rojo pero bueno lo decimos por aquí vale Wall Street cerró con pérdidas importantes en nada cayó más del 2% y el nikkei japonés se desplomó cerca del 6% en una sesión de fuertes ventas para las bolsas asiáticas vale perspectivas de nuevas altas de tipo por parte del banco de japón respaldan al yen lo que afecta a la acción de la compañía exportadora los selectivos americanos dicen con caídas destacadas con el nada liderando los descensos con un recorte de mal del 2% tras descontar de manera muy negativa los resultados de intel caen más de un 20% hablaremos de intel más adelante chicos y amazon cede un 8% vale por su parte apple sube con moderación tras superar expectativas con sus cifras vale en la actualidad dejó la jornada número de parados en españa descendió en 10 mil 830 personas en julio en relación al mes anterior y el número total roza los 2.5 millones las cifras más bajas desde septiembre de 2008 yo vamos a hacer aquí un inciso vale no me quiero calentar porque no quiero hablar mucho de política no tengo ganas de meterme en versionales pero yo no entiendo como hay menos gente trabajando y el país va tan mal que alguien me lo explique o son contratos que son porquerías que tardan a lo mejor seguramente época de verano aquí en españa ya sabéis españa verano igual a turismo igual a dinero igual a gente trabajando pero cuando termina el verano a tomar por culo del mundo sabe yo no lo entiendo pero yo no sé si se sacan esos datos esas cifras pero bueno supongo que espero que sean reales porque es que si no estarían maquillando los datos pero yo de verdad que alguien me lo explique de cómo se produce tanto trabajo se produce tanta gente con trabajo con puestos de trabajo el paro defiende y españa yo había igual de la verdad no sé que por cierto actualmente se han añadido comentarios en spotify vale importante si queréis dejar comentarios en los capítulos de spotify pues se agradece y también en youtube por supuesto vale y nada aunque la primera referencia para los inversores ha sido los datos de empleo en eeuu del mes de julio que han mostrado que se te crearon 114 mil nóminas no agrícola cifra muy por debajo del dato de junio 206 en lo que esperaba bueno junio fue 206 mil perdón y de la previsión del consenso 175 mil vale las cifras de paro semanal publicadas este jueves que repuntaron con fuerza y los debilidades del sector manufacturero hacen tener una desalegación económica de eeuu mayor de la anticipada en los últimos meses en teoría lo que se está hablando es de ya la querida recesión vale en teoría vale si si veis ahora mismo un momentito que os muestro todo en pantalla vale para que veáis echéis un ojo rápidamente aquí a estáis viendo todo rojo vale pero es que todo rojo y os voy a enseñar intel porque es muy muy interesante y es que cayó como dijo pues un 20% vale la acción de estar en 20 y bueno 30 esto de qué día es de 26 y pues nada de estar 30 dólares más o menos aproximados pues nada se quedó en 21 una verdad una hostia terrible 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 vale y ahora bueno bitcoin por ciento está en 59 mil 300 buena zona de compra la verdad y he tenido está en 2.842 también muy buena zona de compra vale continuamos chicos continuamos con las noticias un poquito de tecnología vale sansun multiplica por 15 su beneficio operativo gracias al boom de la guía y las ventas de memoria comentarme que os parece la guía está bien está mal merece la pena no merece la pena muchas empresas actuales se están volcando mucho en la guía y mucha gente se le está aflojando la nube de la guía vale en los últimos meses estamos escuchando mucho guía mucho guía mucha inteligencia artificial tal igual tal igual tal igual tal igual y parece ser que muchos inversores están pensando ya dice esto tío esto es un paripe o como a esto y al final como los ntf no sé si os acordáis de eso pero como los ntf así que nada samsung obtuvo unos ingresos brutos próximos a los 53 mil 500 millones de dólares y un beneficio operativo de 7 mil 500 millones superando la competitiva de los analistas vale según revela samsung en su comunicado los buenos resultados de la empresa se fundamenta en la demanda de productos de alto valor añadido como la memoria hb m3 cuya producción aumentará para satisfacer la necesidad de la industria también incrementa la progresión de unidades ssd y memorias ddr5 para servidores vale a la buena aceptación de estos componentes se suma la creciente demanda de pantallas o led para terceros vale desde móviles a televisores pasando por monitores de pc aunque samsung señala en su comunicado que la venta de hardware para ordenadores personales se mantienen bastante planas otro detalle tal vez interesante es el hecho de que es un nuevo chipset 3 nm para web para wearables vale ha tenido una acogida favorable hasta el punto de que hay otros fabricantes negociando su integración todo ello mientras en su acelerar desarrollo del aún en inédito es sino un movimiento para el futuro galaxy s25 el samsung galaxy s25 yo me acuerdo yo me acuerdo cuando era joven y alocado el samsung era el samsung 7 puede ser samsung 8 samsung 6 por ahí la verdad por ahí pero bueno samsung s25 chavales increíbles vale pasamos al siguiente y es que está en la noticia de intel tan poderosa que quiere decir intel despedirá a 15 mil empleados y reducirá a más de 10 mil millones de dólares en costes se pariza el trabajo no esencial una noticia mucho pero bueno por dios inter ya realizó un número se despide en octubre de 2022 cuando se anunció una reducción de costes entre 8.000 y 10 mil millones de dólares cada año hasta 2025 en 2023 hubo una reducción de plantilla del 5% o sea son 131.900 empleados a 124 mil 800 vale pero según la información financiera presentada a fecha de 30 de marzo de 2024 la compañía había vuelto a contratar hasta hasta hacer crecer la bandilla hasta 130 mil en 130 mil puntos 700 empleados vale los despidos anunciados y se suman a 5.400 que se han producido entre marzo y junio de este año según inter los nuevos despidos se completarán en su mayoría antes de que termine 2024 vale ha presentado pérdidas por valor de 1.600 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024 las cuales se suman a los más de 437 millones de dólares de pérdidas del trimestre anterior según genie singer nuestro rendimiento financiero en el q2 ha sido decepcionante incluso habiendo alcanzado hitos en términos de tecnología de procesos y de productos yo creo que todo esto vale vamos a hablar un poco sobre esto y es que viene a viene viendo a referirse a que bueno la demanda de ordenadores como hubo en la época de cobi yo creo que esa demanda de ordenadores de componentes de ordenador componente hardware en sí aumentó tanto que llegó un momento que no se podía fabricar aparte de que había pandemia y la gente no podía trabajar y de las fábricas para comprar crear esos componentes luego había muy poco muy pocos componentes en la época de cobi en la venta y luego también estaba el tema de la minería de bitcoin vale que eso también hizo que los componentes se vendiesen y se comprasen por muchísimo precio y en ese momento se hubiesen ganado mucho dinero pero ahora qué pasa que esa burbuja tan grande de la minería bitcoin de comprar ordenador del mundo 8 con gráficas mucho para minar eso explotado vale porque ya eliminar ya no se lleva y si se lleva se lleva muy poquito vale y qué pasa bueno pues esas ventas han han bajado muchísimo porque es que es normal vale que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube eso está clarísimo porque ahora mismo está viendo a la vaca flaca intel vale y vendrán mucho más mucha más vaca flaca para otras compañías lo que pasa que de momento todavía no ha llegado pero le llegará lo que pasa es que a lo mejor un intel quizás el desarrollo de la empresa en sí lo está haciendo mal no se sabe yo tampoco entiendo mucho de manejar la empresa y tal pero bueno quizás se está quedando un poco obsoleta un poco anticuada quién sabe quién sabe quién sabe pasamos a la siguiente y es que el nothingphone 2a plus llega con un chipset dimensity 7350 plus cámara frontal de 50 megapíxeles y una batería mejorada vale están chulos la verdad los móviles totalmente están muy muy chulos vamos a ver las características aquí rápida yo porque usted está tanto y no entiendo porque cuando hablo tanto no tezo no sé y me acabo de ganar si estás a ver más de pantalla molés de 6.7 pulgadas resolución de 184 x 2412 394 píxeles no vale brillo máximo de 1300 bits y 120 de protección gorila glass 5 un procesador mediatek dimensity 7350 pro 5g de 4 nano nanómetros memoria o de 8 de 12 vale desde r5 almacenamiento de 256 cámara trasera la principal 50 megapíxeles ultra panámica 50 megapíxeles la cámara frontal 50 megapíxeles mania batería de 5000 amperios con carga rápida de 50 vatios y bueno eso ya y los otros pues un android 2.6 un 2.6 de android android 14 5g wifi 6 bluetooth 5.3 nfc gps usbc lector de actividad en la pantalla protección ip 5 4 altavoz estéreo desbloqueo facial y sensor de huella en la pantalla y actualización de tres años de sistema operativo y cuatro años de seguridad vale así que nada ahí lo tenemos nuevo móvil vale y nada hay medenanza fluid motion frame 2 con mejora optimizada por ya y menor latencia vale es una mejora significativa respecto a la primera versión su gran novedad son las mejores optimizadas por ya que actualizan el algoritmo de generación de fotogramas para añadir una mayor fluidez además para permitir una mayor control sobre cómo funciona esta tecnología con los juegos vale introduce dos nuevos modos donde los ajustes óptimos se activan automáticamente pero los usuarios avanzados pueden acomodarlo a su preferencia el primero de estos de estos modos es el search model que en situaciones con mucho momento desactiva la generación de fotogramas para garantizar la mejor calidad de imagen vale pasamos ya a la siguiente de las noticias chicos y es que bueno pues empezamos nada nada más y nada menos que no queda mucho para anuncios del siguiente juego de borderland según randy pitchfork vale un mago del marketing vale el dato proviene de una entrevista con games radar en la que pitchfork habla del futuro de la empresa no he sido perfectamente oculta no he sido perfecto ocultando el hecho de que estamos trabajando en muchas cosas que estamos trabajando en grandes cosas explicaba el desarrollo directivo de la compañía por mi parte nunca jugado en borderland vale lo tendré pendiente anunciada una edición limitada del dual senco motivo de astro bots vale y ahí tenéis la imagen vale del mando de play 5 que es decir que está muy chulo me gustan mucho los colores y el batalla perdón yo no sé por qué coño usted es así que no tengo sueño que no tengo el sueño he dormido ocho horas puñetas no sé a vosotros pasa eso que tengo un problema ahora es que al menos es tanto hablar no sé vale ahí tenéis el mando del de a play 5 vale lo tenéis ahí pues cuando los dos ojitos del del astro bot vale pasamos al siguiente y es que pt está esto una buena noticia bt se registra el nombre estar bones vale la segunda expansión de starfield lo ponen ahí con pregunta y es que el ambicioso rp de ciencia visión de la compañía no térmica se publicó en septiembre de 2023 y este año está previsto que se publique su primera expansión titulada shattered space tom howard el director de estar y la cara más visible debe testa confirmó en junio que habría al menos una expansión más después de shatter space y que el estudio ya estaba planeando la y el registro del nombre y indicaría de que trataría no siguen leyendo si todavía no habéis terminado y querer evitar es porque obviamente no voy a leerlo por si alguien de vosotros no habéis pasado ni nada que yo me volveré a pasar por cierto vale en el año 2025 me lo voy a volver a pasar y está instalado en ordenador y me lo voy a pasar completo vale pasamos al siguiente día que ha anunciado el panic game showcase de 2024 para el 27 de agosto un show de juegos y me encanta me encanta me encanta me encanta el panic showcase de 2024 se pondrá a seguir a partir de youtube y twitter el próximo día 27 de agosto a las 7 horas peninsular para el evento se han confirmado charlas con los desarrollos de thank goodness your hair arco despelote time files in your in our perdón time file in our play with your foot vale también se mostrarán más información del nuevo juego del estudio o como time los creadores de far long sales y fans shine tight vale cuyo anuncio está previsto para el 20 de agosto durante el agrinico de 2024 opening nightlife vale así que nada pues tenemos una cita ese día 27 de agosto que por cierto no se quiere que vamos a mirar de un momentito cae en martes por si aquí no lo sabía pues ya lo sabe vale pasamos al siguiente y es que la demo de vision of mana ya está disponible tanto en playstation equipo y pc vale es otra noticia que espero que no es tan importante pero bueno algo que si os llama la atención pues ahí lo tenéis la demo primera semana del gameplay de harry potter campeona desde quidditch a tres meses del lanzamiento fanáticos de harry potter tenéis aquí bueno pues el trailer vale o lo voy a poner por aquí en grande o la gente que está en youtube lo puede ver perfectamente yo no lo he visto así que bueno si tengo yo la mejor opinión del mundo vamos a poner aquí en 1080 vale el juego bueno pues se ve muy muy animado no se ve rollo yo lo voy comentando para la gente de spotify vale no se ve el juego tan tan realista en plan en esas caras de de verdad de humano pero bueno se ve rollo bueno más dibujo más dibujo juega con personas a mirar mil harry potter o te hubiese el malo el malo maloso como se llama no me acuerdo es ron serrón con whisky o crear tus personajes para después crear tu personaje puedes ponerle tú bueno puedes ponerle camiseta accesorio gorro también puedes personalizarle la como se llama tío la nimbus 3000 las escobas con las que tú vuelas a ver tampoco nos vamos a rayar tenemos un multijugador estaría bien en harry potter campeones de quidditch vale tu siguiente capítulo hecha a volar 3 septiembre de 2024 nada más que añadir nada más que aportar porque bueno tampoco vamos a hablar mucho de hecho simplemente la noticia de que sepáis que tenemos ya gameplay de harry potter campeona de quidditch nada jugar al quidditch en el mundo de harry potter te creas tu personaje le viste como te salas pelotas elige supongo tu equipo y también puedes acoger personajes de la saga de harry potter que por cierto harry potter no tengo aquí en la noticia me acabo de acordar ahora y es que parece ser que harry potter van a crear una serie basada en siete temporadas por los siete libros y van a ser idénticas a los libros interesante esa noticia la verdad muy pero que muy interesante el metro y van y aquí custodian saldrá el próximo 27 de agosto gatito espectral vale y nada con estructura del metro y van y toques de los celdas clásicos en el juego interpretaremos a un gatito que acaba de morir y ha sido sentenciado a limpiar el inframundo de espíritus malvados para siempre armados con nuestra escoba tendremos que enfrentarnos a distintos enemigos resolver puzle y tratar de recuperar nuestro lugar en el mundo me encanta quiero jugarlo me recuerda mucho a tunic vale os voy a poner aquí un trailer rapidito había avanzar rápido el gatito tiene muy buena pinta de usted está chulo con su un buenito negro tío es el gordo de mi casa aquí el cabrón es igual a los mismos ojos y todo así que tiene muy muy buena pinta este juego la verdad tiene mucho lo que están gustando los metros de mania hace poquito no terminamos hori y me encantó por cito para la plataforma que van a salir por si vais a preguntar el prestigio en cinco equipos serie xs equipo con intentando su experiencia 4 y pc en steam vale pasamos al siguiente y es que en su momento a centauri sammer kit vaya nombre largo recibe una demo una demo nintendo 6 9 vuelve al verano de tu infancia no sé qué juego es este la verdad pues me saldrá mucho de pésil para tu polla y guapa vale el juego de milenio un kitchen de desarrollos de la saga boku o boku no natu yasumi que nunca se ha publicado en occidente el título de 23 de ese ataque of the fight the monster y el pin of shinshan mi verano con el profesor se publicará el 6 de agosto vale para que te diga juego un juego pues sinceramente un poco cagarro pero bueno si os gusta este rollo por ahí lo tenéis vale sincha en llevado en carbonópolis saldrá el 24 de octubre en castellano la seguridad de mi verano con el profesor vale luego los ingresos de hardware de xbox siguen a la baja pero el software sube un 64 por ciento por ciento hablando de software intentad comprar porque recordar que los precios del gamepad van a subir a partir de septiembre yo ya he comprado mi cajetita de tres meses y dos más porque bueno pues si no tenéis tanto dinero y tal pues y os va a costar dinero y no quiere gastar tanto dinero pues ya sabéis que van a subir los precios si suben los precios pues os va a salir a menos 2 o 3 euros más caro y bueno pues si te puedes ahorrar 2 o 3 euros más caro pues ya sabéis lo podéis usar vale pasamos a la siguiente noticia es que bungie despide a 220 empleados alrededor del 17 por ciento de su plantilla actual y trasladará a otros 115 a sony para formar un nuevo estudio de desarrollo vale sumando ambas oleadas de despido por lo tanto bungie ha despedido a una cuarta parte de sus empleados en los últimos nueve meses el CEO de bungie pitt parson describiría la visión en un post en el blog oficial como uno de los cambios más difíciles que hemos tenido que tomar como estudio debido al incremento de los costes de desarrollo y a los cambios de la industria así como las actuales condiciones económicas ha quedado claro que tenemos que hacer cambios en nuestra estructura de costes y centrar nuestro esfuerzo de desarrollo completamente en destiny y marazón vale así que bueno pues yo estoy viendo muchos despidos últimamente y hay muchísimas noticias de despido de las empresas es flipante flipante pasamos al siguiente y es que anunciaron los juegos de playstation plus esencial del mes de agosto disponible a partir del 6 de agosto vale y nada el primero de ellos es el legor star wars de skywalker saga para playstation 5 y playstation 4 el juego de la cien para todos los públicos desarrollados por tt game en el que cubren las nueve películas que recoge la saga de skywalker de la popular franquicia star wars el segundo es fight night and freddy at freddy perdón security bridge para playstation 5 y 4 la última entrega de la saga de fight night and freddy en el controlemos a un niño gregory que debe sobrevivir a una noche de terror con los monstruos del fast bear mega pizza flex vale los juegos de fire and friendly no me gustan para nada tío hiciera la selección del mes de agosto ender lillys que tú of the nines para playstation 4 se trata de una excelente metro y baña que os gustará si soy fan de títulos como hall una y ojo en del límite ese hay que buscarlo y echarle un ojo porque siempre de baña se puede jugar yo soy ahora fanático de los metros baña desde chiquititos así que nada chaval a partir del 6 de agosto lo tenéis disponible en los juegos de agosto de playstation plus vale microsoft confirma mafia definitiva edición xbox game pass en agosto una oferta que no podrás rechazar vale en concreto el juego de 2k game estará disponible a partir del día 13 de agosto se incluye en otra versión de consola como la de pc y se podrá también jugar a través de la nube mafia decidió de hecho en un remedio completo del clásico juego de acción de 2002 desarrollado por ilusión software el remedio a cargo de estudio hangar 13 se publicó en 2020 con un apartado gráfico totalmente renovado y números son mejores de calidad de vida microsoft todavía no anunció en la lista completa de títulos que señalan a xbox game pass durante la primera quincena de agosto aunque teniendo en cuenta la fecha en la que estamos es más que probable que en la próxima hora tengamos noticias al respecto esto lo ha escrito el día 31 de julio de 2024 josep maría semperes vale así que bueno pues obviamente este juego vamos a jugar porque nunca ha jugado los mafios 2k admitirá el side mayor selección 7 gameplay show que el 20 de agosto con más de 20 minutos de información vale yo no suelo jugar estos juegos de civilizaciones pero bueno si el que le guste pues nada durante la game con el 3 el día 20 entre el 21 el 25 de agosto el juego tendrá un stand oficial en el hall 6 de coin meses y unos días después el día 31 de agosto se celebra un panel en la packs de 7 de 7 perdón el cual se retransmitirá también a través de los canales oficiales vale no voy a hablar mucho de este juego ya sabéis civilización vamos juego súper mítico de construir tal vamos que tampoco hay que decir mucho no así que nada pasamos al siguiente y que microsoft anunció sus planes en juego para games con 2024 no se podrá jugar al indiano john o a bow it para que lo sepáis vale la compañía de red no ha confirmado que en su stand se podrá aprobar títulos como he hecho en paz mitología retón para historia un tol la expansión bs los padres del diablo 4 juegazo diablo por dios la tensión de mal spot 0 de fallo 76 la expansión de gold rod de del scroll online power bomb o estar quedó geal of chernobyl vale también estarán presentes en el evento alemán a bowen diana john y the great circle y starfield shutter space es el dlc vale aunque en este caso no serán jugables y se mostrarán únicamente presentaciones en una sala en el stand de microsoft también habrá títulos de decir partir no exclusivo como liter nine might 3 marvel rival valoran vision of mana warhammer 40.000 space marines 2 o star wars all last microsoft también dedicará una zona a títulos independientes como juegos de replace kill knight que todo java de altes espíritus menor 2 o star trucker entre otros para las personas necesitan en vivo al evento medio eso tiene previsto realizar emisiones diarias desde colonia a través de sus canales oficiales vale que sabéis desde el 21 de desde el 21 al 25 de agosto vale pasamos al siguiente no diría es que porque hemos un mundo misterioso equipo de rescate rojo punto el nombre más largo en la vida de los pokémon tiene ya no saben qué coño deciden los pokémon loco llegará a nintendo switch online la semana que viene vale un mini dungeon crawler no sé pero bueno anunciado el equipo que es un mundo misterioso equipo de rescate rojo se incorpora al católogo de juegos de gameboy advance de nintendo switch online el próximo 9 de agosto está disponible para aquellos usuarios que paguen la modalidad con paquete de expansión se trata de la primera entrega que tuvo su contraparte en nintendo de ese pokémon mundo misterioso equipo de rescate azul de una saga de spin off basado en la saga mundo misterioso de spike shun soft se trata de pequeños dungeon crawler con elementos de la eternidad procedimentalidad y muerte permanente madre mía pasamos al siguiente y es que nintendo reporta bajadas de alrededor del 40% en hardware y software mientras se prepara para nintendo switch 2 calma antes de la tormenta antes de hablar de esto vale me gustaría decir hay muchísimos hay por la nintendo switch 2 la verdad hay amigos míos quieren pillársela sí o sí yo no soy partidario porque no tengo nintendo porque no no juego nintendo no me gustaría tener una consola portátil la verdad eso sí es verdad porque he hecho de menos tener una consola portátil para jugar no sé si una nintendo switch lo que pasa que tiene una consola portátil tú sabes porque si es nintendo solamente estoy en nintendo lo que pasa que al tener una consola portátil es como que la manera en la que yo no pues no desconecto de tanto tanto videojuegos sabe no sé me gustaría tener pero no pero bueno la cuestión de toda la pregunta de todos creéis que hay muchos hay actualmente para nintendo switch 2 ahí dejó la pregunta vale leemos el este el año la noticia nintendo ha publicado su último informe financiero en este caso correspondiente al ejercicio 2024 presenta cifra claramente a la baja con un 46 con 3% de descenso respecto al año anterior en venta de hardware y un 41 conté en venta de software cabe señalar que 2023 fue un año particularmente potente para nintendo la salida a la peculiar de la película de mario y el lanzamiento de the legends of the years of the kingdom tuvieron un impacto muy significativo en la cifra nintendo reconoce que este año no ha tenido factores especiales y señala que el octavo año de vida del nintendo switch para el octavo año 8 años lleva ya puta nintendo switch loco vayas puto abuso también se han actualizado cifras de venta de nintendo switch y si en el informe del pasado mayo de las ventas totales se sitúan en 141 mil con 32 millones entonces en esta ocasión han sido son 143 con 42 millones de unidades nintendo no ha cambiado su pronóstico de ventas para este año esperando vender todavía 3,5 millones de unidades en el tiempo restante hace el cierre del año fiscal en marzo dios quien coño no compra todavía un nintendo switch bueno yo aquí levanto la mano porque soy el único creo que soy el único que no tengo nintendo switch creo pero bueno pasamos al siguiente y es que paradox otra noticia de paradox va de guatemala agua de peor retrasa de forma indefinida el lanzamiento de prisión arquitect 2 no llegará el 3 de septiembre el simulador de gestión de prisiones tenía tras haber sufrido varios retrasos previos un lanzamiento previsto para el día 3 de septiembre en un comunicado sin embargo la editora sueca explicaba que el equipo necesita más tiempo para menos tanto el rendimiento como el contenido tras revisar el feedback obtenido en varios procesos internos en este punto no nos podemos comprometer a una nueva fecha de lanzamiento ya que tenemos que valorar el alcance del trabajo que se necesita hacer antes de que el juego esté listo para publicarse no sé al final estoy viendo que también van a hacer al cáncer a este juego es que lo estoy viendo vamos lo estoy viendo que flipa de momento no dicen nada parece ser que se anunció en enero pero desde entonces no han parado de surgir problemas a principios de año parados y la desarrollada doble eleven las cuales llevan nueve años colaborando decidieron romper lazos al no encontrar un acuerdo comercial que funcione para ambas partes pues listo ahí lo tenéis chicos total un juego para crear y tener tu propia cárcel me parece un poco pero bueno la revista que informa informe anunció su cierre va anunció su cierre 333 años tío en un comunicado publicado esta mañana y titulado el nivel final la actividad de game informe la publicación propiedad de aquí está anunciado el fin de su actividad tras 33 años leyendo trayendo en las últimas noticias análisis e información del mundo en constante evolución del videojuego lamentaba anunciar el cierre de game informe desde los inicios de aventuras pixel hasta los inmersivos reinos virtuales actuales hemos tenido hemos tenido el honor de compartir este increíble viaje con vosotros nuevos fieles lectores aunque la imprenta pares la pasión por vídeo que hemos cultivado juntos seguirá viviendo gracias por haber sido parte de nuestra épica aventura y que vuestras propias aventuras en los juegos no terminen nunca desde el 91 hasta y en 2000 fue actividad por game store en su pico en su pico máximo de prioridad de la revista llega a vender hasta 8 millones de unidades en 2011 siendo la tercera más leída del país ya que lo curó un tío pasamos al siguiente y es que blizzard forma un nuevo equipo para quedar títulos doble a de sus franquicias con desarrolladores de king vale este nuevo equipo está formado en su medida por desarrollar de king según windows central el objetivo de microsoft con él sería explorar y experimentar con equipos más pequeños dentro de los escenarios más grandes buscando controlar los monstruosos costes que tienen actualmente los juegos triple a pasamos al siguiente es a que a bowed nuevo de obsidian se retrasa hasta febrero de 2025 para evitar un periodo ocupado de lanzamiento en game pass vale el nuevo rpg de acción de auxilio entretenida a bowed ha retrasado su lanzamiento hasta el año que viene vale pues sin embargo el periodista no tráfica o tom warren de veloque ayer que he oído que os sigue está a punto de denunciar su retraso de abogó a principios 25 con adjetivo de evitar un periodo muy ocupado en game para mí parece bien y súper inteligente porque si te crean un pedazo de juego súper tocho rpg y tal y sabes que esa que este año va a traer el game para muchos catálogos de juegos van a lanzarse muchos videojuegos por en plaza sin cría a finales de año yo creo que lo veo muy inteligentes por su parte porque puede llegar a que su juego quede olvidado en la cantidad de juegos que se lanzan actualmente en el año y que mejor que lanzarlo al principio de año sabiendo que al principio de año vas a tener poquitos juegos y que no van a ser lanzados obviamente todo eso es mirarlo en los lanzamientos de 2025 que fecha más o menos pueda concordar contigo si se lo lanzó no hay ningún juego ni a la vista dentro de tres semanas ni anteriormente dos semanas para que no me pise sabe o sea para que no le pise pero en plan por ejemplo de residentes en enero pues no voy a lanzarlo en a finales de enero si no espera febrero porque si no todo el mundo va a seguir jugando a residentes porque se van a pasar el juego y luego van a comprar mí preferiblemente pero un rato que se ha lanzado y ya la gente le de tiempo a jugarlo y luego juegue en el mío ese sería mi método de marketing la verdad pasamos a la siguiente es que ha anunciado web pues dos para precisión x2 perdón pc 5 equipos serie xs ipc caos y destrucción antiguamente una destrucción del vivamos lo que se viene siendo juego de pegar por raso con los coches de play 1 la segunda la secuela del popular juego de carrera con énfasis en la destrucción desarrollada por ver en tenter me encontrará con versiones para 25 equipos seres xs y pc aunque todavía no se ha develado una fecha de lanzamiento según la editoria la editora austria el motor de simulación de físicas se ha reconstruido para aprovechar totalmente el hardware moderno ofreciendo una mayor fidelidad en los choques un sistema de armadura y daño muy profundo una simulación de daño más detalle y muchas otras mejoras vale otra novedad será la posibilidad de personalizar totalmente nuestro coche con una nueva y potentísima herramienta de personalización la cual también permitirá compartir nuestro diseño a través de internet pasamos al siguiente y es que es que es unos fans se han cansado de esperar a que blockborn salga en pc así que se ha puesto a trabajar en un remaster con gráficos mejorados vale el popular mod de fronso service ha publicado un vídeo de 26 minutos donde explica cómo está trabajando para llevar blockborn a pc con gráficos mejorados no sé si esto se puede ver aquí ostia tío vaya paranoya hermano mira el pavo como está haciendo el puto juego tío vaya locurón tío vaya locurón que flipa ostia tío yo no tendría paciencia para esto hermano yo no tendría paciencia para esto vale un desarrollador de god of war ragnarok de ver a través de linkedin que el estudio está trabajando también en una nueva ip aparte de ello se presupone que santa mónica estudio está trabajando en otro god of war teniendo a las ofertas de trabajo madre mía god of war no termina nunca en teoría debería lanzarse el último god of war este god of war ragnarok que si no me equivoco es el último no lo terminado lo empecé en playstation 4 pero lo que voy a hacer es esperar a que lo lancen en el ordenador y jugarlo ahí mal en directo porque yo creo que si él no me enganchó mucho la verdad las cosas como son no me terminó de enganchar mucho así que bueno vamos a ver vamos a ver que si me vuelve a enganchar el juego no la verdad y nada pasamos a la siguiente y es que electrónica dice que el próximo battlefield es uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra historia eso también me hicieron con los anteriores y bueno pues no es sólo una de nuestras principales prioridades sino que también es uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra historia dice andrew willson directo ejecutivo de electrónica sobre el próximo battlefield hemos reunido al mejor equipo junto con los recursos y la tecnología que necesitan para ofrecer una experiencia épica de battlefield anteriormente el mismo curso había comentado que la nueva entrega de battlefield contar con el mayor equipo en la historia de la franquicia colectivo de crear un universo battlefield a través de experiencias para un modo y multijugador conectada y esta es la última noticia vamos a ver un poquito voy a recargar esta vez que a ver ha perdido tío creo que ha perdido es que quería ver la última noticia para saber si había perdido este hombre tío al cara creo que ha perdido hoy y qué pena tío vamos a verlo a ver creo que ha perdido tío qué pena tío 7 6 7 6 tío deja ah y el español cada cada se ha tenido que conformar con la medida de plata en los juegos olímpicos de parís tras perder en la final ante el serbio novak jokovic que jugó a un universitario y se impuso en dos sets por 7 6 7 6 y y benita tío que pinta pues con esta mala noticia pero no obviamente tan importante porque esto no pasa nada estos deportes se siguen jugando nuestras vidas siguen corriendo nuestras vidas siguen funcionando como siempre chaval espero que haya gustado que la hayáis pasado muy bien en esta siguiente época ya sabéis que estamos ya en agosto el verano se ha acabado ya mismo el verano se ha acabado agosto chicos agosto mañana día 5 de agosto y entramos bueno pues las últimas tres semanitas para que se inicie el mes de agosto y llegue septiembre con nuevos por supuesto objetivos y cositas que ya contaré más adelante como siempre espero que haya gustado que nos vemos en el próximo podcast ya sabéis si no me seguís en la web de prehistórico en spotify podéis darle al botón de seguirme darle una valoración ponerme un comentario en el podcast que se agradece muchísimo y por supuesto si no estás en youtube pues nada buscas de búho en youtube y en twitch y te puedes suscribir rubén o doble tanto en instagram como en twitter y nos vemos por supuesto en el próximo episodio sean buenos sean felices como perdices y disfruten de lo que queda de verano nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.